Para hablar de los puestecas Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Con un trajito de mezcal Comer cigarrillo de hoja Y prenderlo con pedernal Aquel que me colomo jamás La colomo fumará El que una vez las conoce Regresa y se queda aquí Si nacido en su gerencia ¡Ay, nacido en su venta! La huasteca potosina Tienen flores de aboncón Cierras llenas de neblina Y laderas de ilusión En la huasteca y daliense No se angina el corazón Lo que digo se dispense No apagas en su colchón Esa huasteca ya vamos a lo que tendrán El que una vez las conoce Regresa y se queda aquí Cuesta carita no juzga Pobre un rival Si nacido en su gerencia ¡Ay, nacido en su venta! ¡Por el maldó! ¡Ay, nacido en su gerencia! ¡Ay, nacido en su venta! Gracias por ver el video.